Música Posas y Cascadas, la presa ubicada en Colonia Toro Amarillo de Río Cuarto ofrece una variedad de belleza natural donde usted y su familia podrán disfrutar. Cuatro cataratas, un kilómetro y medio de senderos es parte del atractivo turístico de este lugar meramente familiar en un ambiente 100% natural. En Rincores de mi Tierra nos venimos a conocer este paraíso. Música Nace en el 2016 cuando ingreso a estudiar a la Universidad Nacional. De allí en una gira de la universidad visito una finca que con solo una manzana le dieron los estudios a dos familias. Entonces a mí me nace la inquietud de que nuestra familia con 55 hectáreas tenía sus limitancias. Entonces traigo la idea a la familia pero en ese momento no se puede concretar. Entonces es hasta tres años después hasta en el 2019 donde pongo en venta un vehículo que tenía y comienzo a trabajar en los senderos para abrir el centro turístico. Y tomo en cuenta a mis tres hermanas para iniciar porque sabía que solo iba a ser imposible. Además debía continuar con mis estudios. Música Cuando estaba en el colegio, venía a veces con compañeros del colegio, me los traía para acá. Nos bañábamos y ellos me decían que el lugar era impresionante. Yo acostumbraba que los domingos después de ordeñarnos veníamos a dar un chapuzón acá. Entonces para mí era algo normal, algo con lo que me había criado. Cuando comencé a ver el auge turístico que tenía la zona, empecé a ver que no tenía nada que enviarles a esos otros centros turísticos. Entonces decidí tomar la iniciativa de, como te decía, abrir el centro turístico en ese momento. Música Para llevar a cabo el proyecto no se ha talado ni un solo árbol. De hecho, nuestro pequeño restaurante está construido alrededor de un árbol para respetar el ecosistema. Música Es un lugar que no se ha visto la intervención del ser humano, principalmente en estas últimas dos cataratas. Entonces llegas a un lugar totalmente virgen, mágico, para disfrutar de estas últimas dos cataratas. Sí, te llevas una experiencia, como te digo, en el que vas a llevar barro, tenés que cruzar un par de veces los ríos. Y esto es un poco más que todo para los jóvenes o aquellas personas que quieren realmente o están preparados para la aventura. Música Estamos en el planteamiento de crecer con los hospedajes, al menos dos cabañas más por el momento. Queremos ampliar nuestro restaurante y dentro de los proyectos más cercanos que tenemos es la creación de una granja de aves ponedoras que se estén basadas únicamente en el libre pastoreo. Música El chalet son uno de los atractivos de pozas y cascadas La Presa, aquí en Colonia Toro Amarillo. Gracias por estar con nosotros. En otra ocasión en Rincones de mi Tierra, el próximo sábado, los llevaremos a conocer otro paraíso similar al que nos encontramos el día de hoy. Música 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 Música